En Noticias Locales hablemos sobre las nuevas tendencias deportivas que se apoderan de la localidad. Esta vez, en la Cancha Sintética, se realizó Torneo de Cancha a Cancha. Con éxito se desarrolló el pasado lunes en la Cancha Sintética de Sonzón el Torneo Cancha a Cancha, nueva tendencia deportiva en el municipio desarrollada por dos jóvenes sonsoneños. Listo, este primer torneo tuvo como nombre Primer Torneo de Fútbol Cancha a Cancha, Fútbol de Dos. ¿Por qué Fútbol de Dos? Fútbol de Dos surge de una iniciativa de dos jóvenes sonsoneños que queremos empezar a innovar en todo este mundo del fútbol, queremos empezar a traer nuevas modalidades de juego, por ejemplo, como en ese primer torneo fue de cancha a cancha. En qué consistía Johan, era patear de arco a arco, pero tenía ciertos cambios en lo normal. Uno de ellos era que, por ejemplo, entre el área los jugadores no podían tocar el balón con la mano, si pegaban el travesaño, cobraban penal, y son como variaciones que le van dando otra iniciativa y otra dinámica al juego. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos empezar a innovar con todas estas actividades que nos gustan tanto. Acá está lo más interesante de nuestro torneo, fueron 16 parejas, fueron 32 participantes, en donde pudimos observar que participaron desde chicos muy jóvenes, desde los 14, 15 años, hasta ya personas adultas de 36, 37, 38 años. Entonces esto nos da un balance muy positivo, ya que nos damos cuenta que todas las personas quieren empezar a innovar, quieren empezar a aprender, quieren empezar a probar todas esas nuevas modalidades que nos presta el fútbol. Esta importante iniciativa deportiva se fortalece con conocimientos y planeación, digno ejemplo para resaltar en el contexto local. Y pues comenzamos como a organizar todo, primeramente se creó lo que fue, digamos, un logo, una página, empezamos a mirar aspectos básicos, dónde lo íbamos a desarrollar, y después de eso, yo que ya estoy estudiando pues todo el cuento de educación física, empecé a meterme por ese lado y a buscar, entonces necesitamos un reglamento, necesitamos logística, necesitamos obviamente muchos otros aspectos, y también un arbitraje. Entonces empezamos a partir desde todo eso y ya empezamos a hacer las publicidades y a mirar cómo podíamos organizar para el fixture de cómo se iba a organizar los equipos. Fue algo pues, digamos, que no hicimos nosotros, sino que nos apoyamos de internet, donde encontramos uno que nos servía, lo acoplamos, y ya con eso, digamos, que empezamos más o menos a aclarar las ideas, hasta que llegamos a una idea concreta y dijimos, listo, tenemos todo. Empecemos a hacer las publicidades, a hacer las inscripciones, a mirar de cómo podemos cobrar una inscripción o cómo podemos hacer para que se haga una buena premiación y se haga un buen desarrollo obviamente también del torneo. Y así fue. Tras el éxito de la segunda edición, estos jóvenes ya piensan en el segundo torneo, a desarrollarse tentativamente el 8 de diciembre de este año, para lo cual se invita a participar a toda la comunidad sonsoneña. Bueno, para este nuevo torneo tenemos una página en Instagram, aparecemos como futbold2-sonzón o al número 313-609-8202. Los requisitos son muy básicos, apenas haremos las inscripciones, vamos a decir cuánto va a ser el costo, cuándo se va a realizar, y no vamos a tener como un límite de edad, no vamos a decir que solo para mayores de edad o solo para menores, va a ser una categoría libre, en donde esperamos que todas las personas que se quieran inscribir, se nos acerquen y nos manifiesten, igual a todos los patrocinadores que se nos quieran unir, con dinero, con premiación, con detallitos, angorras, cualquier cosa, todo será bienvenido para hacer rifas también dentro del torneo. Listo, y también quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, Odontología J.I.A., Licorería I.A., El Olímpico, Granero La Supereconomía, los recuerdos de ella y a la administración, pues obviamente por proporcionarnos este espacio, a Chilin, que también nos regaló unas gorras muy bonitas para la premiación, a todos ellos muchísimas gracias.